¿Qué haces? Que me compre un vestido y que me baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué haces si eres tu buen marido y otra amiga confiable No soy una loba, no, no voy a comérmelo Yo no voy a depilar sus carines y mandarte los huesos No soy una loba, no, no voy a robárselo Mira yo no voy a depilarle, no debes preocuparte No soy una loba, no, no voy a depilarse Dime qué haces si eres tu buen marido y otra amiga confiable No soy una loba, no, no voy a comérmelo Yo no voy a depilar sus carines y mandarte los huesos No soy una loba, no, no voy a robarte en dos Mira yo no voy a depilarle, no debes preocuparte Bueno, yo no voy a depilarle, no voy a depilarle, no voy a depilarle Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a depilar sus carines y mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robarte, no Mira, yo no voy a depilarme, no debes preocuparte La zona Y esos sonidos ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga lo gordo! Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a depilar sus carines y mandarte los huesos Yo soy una loba, no, yo no voy a robármelo Mira, yo no voy a depilarme, no debes preocuparte Oye, mi amor, tranquila Eso es el tuyo ¡Gracias!